Y volvemos acá en este tercer y último bloque de la cantera deportiva y ya tenemos ahí enganchado a Kevin Bolsan, director técnico de la Selección Sub-23 de Softball. ¿Cómo por atendernos? Antes que nada quería felicitarte por justamente la medalla de bronce conseguida acá en el Mundial Sub-23 de Paraná. Exactamente, bueno, sí, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos por el logro, por haber obtenido esa medalla. La veníamos buscando, veníamos buscando el podio, sabíamos que teníamos un equipo muy competitivo y que deberíamos estar arriba y por suerte se logró. Sí, sí, por suerte. Sí, antes de empezar hablando de eso, porque acá quizás en la agenda hay gente que no conoce su deporte, no es un deporte tan popular acá en Argentina, quería saber si nos podías contar un poco de qué se trata el softball para aquel oyente que no está tan adentrado en el tema. Bueno, es un deporte diferente, es un deporte como todo deporte estadounidense, es muy estratégico, extremadamente estratégico, que se compite con donde el que tiene la pelota es el que defiende, a diferencia de otros deportes que tiene la pelota es el que defiende, y el que ataca es el que tiene el palo, en este caso es como una división del béisbol, que el béisbol es como el deporte madre, y es como una división, es un poco mucho más ágil, es más rápido que el béisbol, y es más con una distancia más corta, donde el que ataca tiene que golpear la pelota con el bate, tiene que pasar por tres bases y volver hacia la base donde estaba bateando para anotar una carrera, y hay nueve jugadores que están en el campo defendiendo, evitando que ese jugador avance. Esto se compite por innings, que contempla un ataque y una defensa de cada equipo, y se juega a siete periodos, siete innings. Más o menos es eso, es complicado. Sí, es complicado, se entiende mal, creo que se entiende más cuando lo ves, o sea, una vez que ves de qué trata, ya no es tan complicado de seguir. Pero bueno, ahora sí, pasemos un poco a lo que pasó en Paraná, qué dejó esta medalla, qué sensaciones les dejó a vos, al equipo, esta medalla de bronce y este mundial que pasó recientemente, hace una semana nomás. Exactamente. No, la verdad que estábamos muy conformes, nosotros veníamos trabajando en el 2019 con los chicos, fines del 2019 empezamos, pandemia de por medio, lo que significó para todos los deportistas el tema del entrenamiento en pandemia, fue muy complicado, tuvimos un campeonato panamericano, el año pasado en Venezuela, nosotros lo pudimos ganar, ese torneo le ganamos a México, la final, así que veníamos con mucha expectativa, con mucho entrenamiento, sabíamos que vamos a enfrentar equipos que son muy buenos, con las potencias del mundo en este deporte son Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, son los equipos que generalmente están arriba. Así que bueno, nosotros en la zona tuvimos tres, son dos zonas, donde en una zona estábamos nosotros, estaba México, Australia, República Checa, Singapur y Sudáfrica y en la otra zona está Canadá, Nueva Zelanda, Venezuela, Japón, Guatemala e Israel. Nosotros quedamos terceros en nuestra zona porque perdimos los dos primeros juegos, eso para nosotros fue muy complicado porque en realidad, en el primer juego nosotros nos enfrentamos a México y perdimos cinco a cuatro, íbamos ganando cuatro a cero y nos dieron vuelta al final. Ese juego fue clave para nosotros perder la posibilidad de estar en la final en el primer juego, digamos, porque al otro día teníamos Australia y perdimos dos a uno en Strain, Australia fue el campeón del torneo, nosotros le habíamos ganado en un partido amistoso, bueno a partir de esa segunda derrota después el equipo no perdió más, ganó siete partidos consecutivos y pudo obtener lo que sería el bronce, un torneo muy parejo porque los tres primeros, o sea tanto Japón como Australia y nosotros, ganó Australia, segundo Japón y tercero nosotros, terminamos con el mismo récord de ganados y perdidos. Así que bueno, eso da nota la paridad que había entre los equipos, por eso si bien yo creo que nosotros hubiésemos podido ganar el torneo también, nos fue bastante bien porque la primera derrota nos costó muy caro, pero bueno, está bien. O sea, la idea es tener un equipo competitivo y estar entre los tres primeros puestos y eso se logró. Sí, les costó el mal comienzo, pero después le ganaron a los que son los mejores, le ganaron a Japón, le ganaron a Canadá, así que la verdad que bastante bien esa segunda etapa, una vez que entraron ya en mente, me parece que pudieron ahí. Sí, fuimos, si bien no arrancamos bien, el bateo fue lo que más, la problemática más grande que tuvimos en la primera ronda, en la segunda ronda fuimos el equipo que más batió y eso bueno, denota que nosotros ganamos por la mayoría de los partidos por una diferencia de carrera grande, salvo contra Japón que ganamos 1-0 en Nectraini, después a Canadá le ganamos bien, a Nueva Zelanda lo noqueamos y el partido contra México también, se fue por nocaut, digamos, se termina antes de lo que sería la finalización del partido. Y no sé si quiere, qué pasó ahí con México, qué fue lo que generó los incidentes, no sé si nos puede contar. Sí, 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 eso pasó, yo estoy muy lamentado por eso que pasó, la verdad que yo tuve que salí expulsado por ser responsable del equipo, pero bueno, es una situación que yo no, una responsabilidad mía porque yo no lo, no lo planteé como que ellos podían buscar algún altercado para sacarnos de foco nosotros, yo sabía que teníamos un mejor equipo, sabíamos que el partido lo íbamos a ganar y ellos empezaron, bueno, prepoteando, insultando a jugadores, fue una jugada que fue, golpeó a un jugador nuestro, un jugador nuestro lo contestó y bueno, hubo un accidente de golpes y demás que fueron expulsados, incluso nosotros salimos más perjudicados porque tres jugadores titulares nuestros salieron y de ellos uno solo sale de los titulares. Incluso yo tenía un lanzador lesionado, el lanzador nuestro también fue expulsado, o sea que contábamos con un lanzador. Igual así y todo, con tres jugadores menos de titulares y ellos con uno, le ganamos por diferencia de carrera. Sí, sí, 10 a 1, si no me equivoco le ganaron, así que bueno, pese a ese lamentable suceso pudieron ganar. Y cómo se sintió haber jugado de local y en su ciudad con su selección, debe haber sido distinto que incluso el Panamericano que habían ganado hace unos meses. El año pasado en Venezuela, sí, sí. La verdad que está, nosotros sabíamos que podíamos, o sea, podía perjudicar el tema de la presión acerca de, bueno, tengo mis amigos, tengo mi familia, me está viendo la presión que requiere de jugar bien, que para mí fue eso un poco lo que afectó a los dos primeros juegos, o en el primer juego sobre todo. Pero es hermoso, o sea, el mundo ve a Paraná o Argentina con una, digamos, el mundo del softball con una pasión muy grande porque la cancha estaba llena, repleta, había hinchada como fútbol, digamos, entonces eso la gente no lo ve, viste, que canten, que griten, es como que cuando nosotros vamos a los mundiales en Canadá, Nueva Zelanda, en esos países como que la gente va, mira, a observar el deporte, pero no tiene esa euforia que tiene el argentino, el entorriano, el paranarense acá, y bueno, eso es asombra, y la verdad que para nosotros es muy lindo, y la gente se va enloquecida, o sea, los deportistas de Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Australia, se van muy contentos con la euforia que se vive acá, y es como que la capital del mundo del softball, porque muchos jugadores de acá se integran los mejores equipos del mundo, y bueno, y como que se contagia un poco esa pasión que tenemos acá. Claro, porque Argentina, Paraná, es la capital argentina del softball, incluso es el deporte, es el principal deporte de la ciudad, se podría decir, para aquellos que no sepan, que están escuchando. Bueno, Kevin, te presento, Julia Yacila, y mi compañero le quiere hacer una pregunta, no sé, ¿le querías consultar? Sí, hola Kevin, buenas noches. ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, te quería consultar, ¿cómo inició tu vínculo con este deporte? ¿Es muy poco practicado aquí en Argentina, o por ahí no se conoce mucho? Sí, bueno, mi papá fue jugador, fue uno de los primeros que empezó, uno de los primeros, porque este deporte empieza en las escuelas, es un deporte que viene de Estados Unidos, entonces un profesor en la escuela en el año, si yo no recuerdo, en 1960, 1970, empieza a dar softball en las escuelas, en las escuelas industriales, y bueno, uno de esos jugadores es mi papá, y empiezan como a armarse equipo, y bueno, ahí empieza todo. Mi papá conoce a mi mamá, mi mamá empezó a jugar también al softball, entonces como que yo salgo de padres softballistas, digamos. Mi papá tuvo en la selección también como entrenador, fue un lanzador muy destacado acá, y este deporte tiene eso, digamos, que la mayoría de los hijos, de los padres que jugamos al softball, y mantenemos esa tradición y demás, somos como un grupo muy unido, nos conocemos todos, digamos, es por eso, me tocó, en realidad hay una anécdota muy linda, que mi papá viajaba, y yo me fui a jugar al básquet un tiempito, y le pedí que me traiga una zapatilla de básquet al año 95, creo que fue, cuando estaba la panacea de Jordan, y me dice que no consiguió una zapatilla de básquet en Estados Unidos, pero me trajo un bate y un bate, y bueno, después me decidí por el softball, así que, sí, 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 como que no me quedaba otra opción, y tenía que jugar a jugar. ¿Y cómo fue esa carrera de jugador, y cómo fue después el cambio para pasar a entrenador? ¿Cómo se sigue todo eso? Bueno, yo era un jugador de promedio, no era un jugador que destacaba, me gustaba mucho entrenar, estuve en la selección argentina tres años, cuatro, entrenando, jugó un mundial, en Canadá además, cuando todavía Argentina no había pegado el salto de calidad, ni tenía la presencia que tiene hoy día en el software. Yo soy profesor de educación física, me especializo en entrenamiento deportivo, yo estaba entrenando cuando yo dejo de jugar en las selecciones, me dedico de lleno a entrenar atletas, a entrenar diferentes atletas, sobre todo atletismo, gente que lanza balas y demás, algunos profesionales de fútbol y demás, y en ese proceso, el entrenador que estaba en un proceso juvenil, que fue el primero que gana un campeonato mundial, me llama, me cita, yo lo conocía, éramos rivales en equipos, y bueno, ahí empiezo como preparador físico, hasta el año 2019, lo acompañó él, salimos campeones del mundo, el mayor en el 2019, yo como preparador físico, después de eso, a mí me nombran entrenador en jefe del equipo U23. O sea, una larga trayectoria como coach en los equipos nacionales. Sí, y ya hablando un poco del equipo, ¿qué jugadores, de vuelta para aquellos que nos escuchan, qué jugadores destaca Argentina? Me imagino que Alan Pecker es uno de las figuras, ¿qué jugadores ve que son los mejores del mundo para hablar acá en Argentina? Alan Pecker integra la selección mayor y fue campeón del mundo del mayores, fue campeón del mundo juvenil, fue un jugador muy destacado en el mundo, digamos, de los que mejores teníamos, pero teníamos un equipo muy parejo, no había, había otro ya en Cialocomo, también estaba en la misma situación, pero igualmente los mejores jugadores no fueron los que, digamos, los que más rindieron, ayudaron un montón, fueron clave en algunos partidos, pero me parece que teníamos un equipo muy amalgamado, muy coordinado y fueron los otros quienes en muchos casos tomaron la aposta y sacaron adelante el partido y demás, y en mención aparte fue el cuerpo de lanzadores que teníamos, nosotros teníamos tres lanzadores, los tres anduvieron muy bien, fuimos uno de los que menos carreras en contra permitió, entonces, bueno, la verdad muy contento con eso, porque no dependíamos de un jugador, sí lo hacía Australia, Australia el que gana el torneo, cuenta con un lanzador muy bueno, que fue el que ganó el campeonato mundial de mayores el año pasado, es un zurdo australiano que tira muy bien, y cuando nosotros lo jugamos en partidos amistosos a ellos, le ganamos bien, y ellos cuando no lo pusieron a jugar en el mundial, perdieron, o sea, dependían mucho de un jugador, nosotros no teníamos eso, eso me parece bueno, conseguir un equipo amalgamado, un equipo que todos tengan preponderancia y que pueda poner un suplente y actúe igual que un titular, eso para mí fue lo más rico, porque yo, esta categoría se crea para poder sacar jugadores que puedan reemplazar a los de la mayor, al equipo mayor, y ese es uno de los objetivos también. Sí, hablabas como de esa unión que tienen los softbolistas, son los que vienen de una familia de padres que jugaron la disciplina, pero que tan fácil, lo tan difícil se le hace a un chico jugador que quiera sumarse a este deporte, ¿cómo vivís esa experiencia? No, acá en Paraná es un lugar muy especial, es una ciudad, si bien el de fútbol, el rugby, el básquet siguen siendo más populares, acá en Paraná hay seis canchas de softbol, o sea, es muy normal, es como que hay muchas personas, y esa camaradería que nosotros tenemos con nuestros hermanos softbolistas, nuestro equipo, los otros equipos, hace que cualquier chico que quiera empezar a jugar se les abre las puertas, se les presta los elementos que no son baratos, no se consiguen fácilmente, pero todo eso el softbolista como que lo entiende, sabemos la dificultad, sabemos que por ahí hay veces que gente que no entiende este deporte se juega un montón, se juegan muchos fines de semana, estamos mucho tiempo en la cancha, entonces todo eso es como que se crea una gran familia que se invita a todos y se contiene a todos, hacemos mucho trabajo también, yo estoy como presidente de la subcomisión del Club Patronato también, entonces hacemos mucho trabajo con el tema de los chicos de barrio, que no tienen la posibilidad o están carenciados en comprar elementos, se les compra el elemento, se los apoya durante todo el proceso, o sea, entendemos que nosotros necesitamos jugadores y hay que contener a todos. ¿Y qué le recomienda a alguien que se quiera acercar a practicar softbol por primera vez, ya sea en Paraná, en Buenos Aires o en alguna otra provincia de Argentina, cuáles son las principales recomendaciones para un principiante en este sentido? La mayoría que piensa, todos, grandes y chicos, yo también estoy como profesor de instituto de educación física, y la mayoría lo ve de afuera como un deporte aburrido, que no hay que correr mucho y demás, pero cuando se ponen a jugarlo, lo prueban, hacen la vivencia de eso, se quedan muy contentos, muy enloquecidos por la dinámica del juego, por lo difícil que es, por lo que es batear, sobre todo, el tratar de pegarle a la pelota. Así que eso es una de las cosas de todos los deportes más difíciles. Claro, sí, sí, porque aparte es muy intenso el momento en el que tienes que batear y aparte alguien tiene que estar atento para ir a cubrir la base. Exactamente. Y también se trabaja mucho lo físico, ¿no? Porque con esto que tiene que dar la carrera súper rápido, y bueno, contar más vueltas y das más puntos a CES. El cambio que se hizo para estar, bueno, hoy Argentina es número uno en el ranking, Argentina es número uno en el ranking mundial, y bueno, el cambio que se hizo fue básicamente la parte física. Ah, mirá, bastante interesante eso, que es quizás lo primero a ver, y ya desde joven que se vea la parte física, ayuda mucho, vos que sos el entrenador del 23. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ya para ir cerrando, alguien que quiera ver, ¿qué recomienda? ¿Qué jugadores? ¿Qué equipos? ¿Cómo se sigue este deporte? El softball, porque el béisbol es un poco más conocido y se puede ver en los canales, incluso a veces se ve en los canales, pero el softball... Hay una página que es la WBSC, o sea, WBSC, que es la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, ahí tiene un canal en YouTube, eso que se transmite en todos los torneos internacionales, internacionales, y bueno, están colgados ahí en YouTube, en la página principal que tenemos. Perfecto, y yo creo que con eso... ¿Y qué le queda, para cerrar ya la última pregunta, que veo que ahí se tiene que ocupar de la familia? Sí, es complicado, sí, es complicado. ¿Qué le queda a futuro, ahora que viene a futuro para la selección y para el softball argentino? Bueno, hay un torneo panamericano, mayores a fin de año, y nosotros tenemos un torneo panamericano, no sabemos, para el equipo U23, dentro de uno o dos años, y después el torneo mundial en el 26, si mal no recuerdo. ¿Y cómo es la preparación? ¿Se conocen las sedes? No, no se conoce la sed todavía, no se conoce la sed. ¿Y cómo es la preparación del U23? Yo tengo que esperar que termine el equipo U18, que hay un mundial en México, fin de año también, y muchos jugadores van a ser esos que yo me voy a nutrir para poder, digamos, empezar a diagramar los entrenamientos y demás para lo que sería mi torneo U23 el año que viene o el próximo del panamericano. Perfecto. Muchísimas gracias, Kevin Bolsán, director técnico de la selección SU-23 de softball masculino. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la difusión, por esta charla, y bueno, esperemos que se suban más softballistas en todas las ciudades. Exactamente. Bueno, y con eso vamos a escuchar una canción, Edu, y después volvemos con el final del programa. Vamos a escuchar una canción.